Conecta con tus imágenes, con Cari Romón y Cari Vas a tomar unas fotos y la familia Licho va a calificar tu trabajo ¿Estás lista? Estoy lista Vamos a ver, yo te voy a decir con quién, a ver Ya vas a tomar una foto a Armando y a Pablo Armando y a Pablo, ¿quién es Armando y Pablo? Bueno, Armando y José Vas a los dos, pero pídeselas, así bonita, que sea coqueta ¿Sí? ¿A los dos? Vamos a ver qué tal te sale No, no te sale No, no te sale Pues voy a tomar una foto a mi, que tal Pero, ósea, ve Una, dos, tres ¿Y cómo? ¿Ya la tomé? ¿Ya la tomé? Ya, déjale panchado Ya tomé todo este video ¿Sí prendiste la cámara? No prendió la cámara, ya está prendida 5 y 1, 2 y 3 ¿Déjalo apretado? Ya Eso, una más, una más, una más A ver otra pose No había prendido la cámara ¿Ahora qué? A ver, mi compadre, está así como que con una pose Mira Miren nada más, la técnica, miren nada más la piernita y todo Ok, le vas a tomar una foto a Pepe, a Pepe Valigueso Ahí justo, justo a Pepe y no Ok Ok Me gustó la foto Miren, miren la mala rodilla La trae invertida en Y Es una técnica italiana de foto, familia del dicho No, no Invertirla Ok Una, dos, tres Yeah Ok, vamos a seguir, adentro, 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 ven Vente mi cari Ah, ah, Don Pedro Don Pedro ¿Quién de foto? Ahí está adentro ¿Dónde está? Ahí está Hola Hola ¿Qué? ¿Qué? Miren nada más, qué bonito Oye, mi cari trae técnica, eh, miren No, así la andamos contratando, eh Artur, Charlie, vayanse despidiendo de la chamba Miren Miren Clase de fotografía con Don Pedro Si la agarras así, se te puede mover Aquí no, aquí la pones Busca la foto ¿Toma buenas fotos? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, mira, aquí ¿Cari toma buenas fotos? Ah, sí A ver, mi cari, ahora tómale con esa técnica a Memo durante su foto ¡Memo! ¡Eso! Ahí va, miren ¡Vámonos, mi cari! ¡Vámonos! 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 ¡Tres! ¡Acción! Ok, Cari Última foto de movimiento A nuestro conductor de casting, de casting que llama Martínez Chucho ¿Va? A Chucho Él es nuestro otro conductor Ah, ok Pero que pose algo sexy Ok Él te toca sexy Ok Sexy, a ver si sí ¿Vos o no? ¿Seguro? Sexy es lo que dice que soy Sexy es mi segundo no aprendí Ven nada más a Cari, familia ¿Tú hay una técnica? Una No manches ¡Otra otra! Ven a Chuchino ¡Familia! Otra otra ¡Familia del dicho! Ustedes van a calificar las fotos de Cari Romo Yo te doy por tus posiciones un 9 Porque si hiciste buena pose Las fotos ya las veremos, familia ¿Y las fotos de Paredes? Este... No, yo no soy tan... Yo no soy tan parco ¡Familia del dicho! Los queremos Cari Muchas gracias y recuerda conecta con El otro